Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, bienvenidos y bienvenidas al martes, un martes en el que le recomendamos, sí cácese, sí embarquese, sí busque usted a los grillos y trate de llevárselos y sacarlos fuera de su casa, que hoy, mire, le voy a ofrecer disculpas desde muy, muy temprano, seguimos buscando esa alimaña que ustedes muchas veces dicen, ay no, qué bonito, déjalo por ahí, no, bueno, no sabe lo molesto que llega a ser para esta nuestra producción, pero no importa, no se preocupe, aquí, este micrófono es de todos, hasta de los grillos, este micrófono está abierto para usted, para todo mundo, y sea usted bienvenido a este espacio, muchas gracias por conectarse con nosotros desde muy, muy temprano aquí a Sin Censura, pásele, se va a poner muy interesante, le agradecemos que esté con nosotros, nos da muchísimo gusto que nos permita despertar con usted, que nos permita desayunar con usted, que nos permita trasladarnos a su destino con usted, o que nos permita estar ya en ese destino, estudiando, trabajando, ejercitándose, chirpeando como el grillo este, o por qué no, descansando, porque esto es una circunstancia que ocurre mucho por ahí, por supuesto que no pasa nada con estar descansando, mucha gente que ya está retirada y que escucha Sin Censura, se los agradecemos, o simple y sencillamente que se tomaron un gran, gran, gran fin de semana, y qué bueno siguen el fin de semana, pues disfruten usted, que le aproveche, por supuesto, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido y bienvenida a este espacio, y acuérdese, aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es de manera imparcial, pero con nuestros comentarios muy subjetivos, algo que no le van a reconocer en los medios de comunicación corporativos, donde mire, puro grillero, eh, puro grillero en los medios de comunicación corporativos, ahí se la pasan haciendo tontería y media, diciendo tontería y media, mintiéndole usted constantemente y asegurándole que son muy objetivos, algo que mire, por menos ilogismo, incluso si se tratara de comentarios directos y veraces, no podría ser, debido a que se trata, por supuesto, de una opinión, de, se trata, pues, de un análisis, de una concepción de la realidad, siempre va a ser subjetiva esa concepción de la realidad, así que aquí, bueno, aquí se lo aceptamos en Sin Censura, la noticia con todo el rigor periodístico de manera imparcial, pero nuestros comentarios van a ser completamente subjetivos, nos podemos equivocar, seguramente nos equivocaremos por lo que le pedimos a usted, que revise allá afuera, revisen los medios de comunicación independientes, a los corporativos mándelos a la chingada, pero sobre todo, confíe en usted mismo, confíe en usted misma, eso es lo más importante aquí, aquí no cuenta lo que nosotros digamos, estamos como meros moderadores del micrófono, no cuenta muchísimo menos lo que dicen esos, esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos, aquí la voz más importante siempre será la voz del Toño, Toño, lo que pasa es que las personas que pizcan fresa o que se han trabajado en el campo, se cubren la cara por el sol, para protegerse del sol y se ponen sombrero, pero ahí más que nada se ve muy sospechoso, yo trabajé en el campo y por ahora te lo estoy diciendo por experiencia, sale, que tenga un buen día, hasta luego, bye. Buenas tardes amigos de Sin Censura, les quiero comentar que estoy viendo un video de que el candidato ese pinche indio quiere invadir México en mi caso de que gane las elecciones, yo les quiero decir al pinche indio ese que si gana y pretende invadir México, yo me alisto al ejército a mis 66 años para ponerles en su pinche madre, si es que se les ocurre pisar territorio mexicano, que quede claro y por favor que más gente se una y podamos contrarrestar y defender nuestra patria, porque ese pinche indio culero, si hay, hasta se me traba la lengua del pinche coraje que tengo, pero ya lo dije, yo me alisto al ejército y les parto su madre y empiezo por esos cabrones que viven ahí en en Polanco y en la, en esos pinches lados, empiezo por esos cabrones, que quede claro, y ustedes saben cómo me llamo, porque me tienen ahí identificado, Sergio Monroy, ahí los vemos, gracias. Bueno, pues le agradecemos al señor Sergio Monroy, mire, yo entiendo perfectamente su consternación, la del señor Sergio Monroy, mire, permíteme hacer un bonito, porque lo que estaba investigando yo por ahí con estos grillos, y mire, no quiero saliendo, sonar como cositas, como Mr. Rogers, o vaya usted a saber, pero está haciendo este sonido, este infame, buscando este grillo que usted escucha ahí de fondo, buscando una hembra con la cual aparearse, ¿no? Entonces anda de, ya sabe usted qué, ¿no? Por eso es que, pues te lo respetamos al grillo, sé que anda haciendo este sonido aquí a la, aquí a la vuelta, pero bueno, no quiero interrumpir el comentario que quería hacer sobre el señor Sergio, a quienes respetamos muchísimo, le mandamos muchos saludos a señor Sergio Monroy, mire, Sergio está muy enojado por lo que planteó ese tipejo, ¿cómo es su apellida? Tiene un apellido muy raro, ay, se me fue su apellido, es Amaswami, bueno, mire, efectivamente él es originario de la India, por lo cual, la forma en la que se refiere Sergio a él es completamente clara, correcta, no hay, no hay ninguna, ninguna connotación peyorativa de, en la forma en la que el, en Ramaswami, Ramaswami, en la que el señor Sergio Monroy se refiere a él no es peyorativa, no es racista, no es discriminatoria, así se les dice a la gente de la India, él es estadounidense, pero es origen indio, ¿no? De la India, es origen de la India. De hecho, se ha planteado una y otra vez que no se puede, no se puede decir hindú, porque hindú es la religión hindú, ¿no? Mucha gente en un ánimo de no ofender y de no utilizar una palabra que los mexicanos, pues hemos ya puesto en los confines de lo peyorativo debido al uso racista que se le ha dado muchas veces para referirnos a la gente originaria de la India, decimos hindús, pero no estaría correcto porque los hindús son una religión, la religión hindú, ¿no? Son pertenecientes a la religión hindú, y en la India hay muchas religiones, o sea, en la India, por supuesto que las mayoritarias son el hinduismo y el islam, pero además tienen muchos cristianos, católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas religiones budistas, ¿no? Ahí en la India es un país enorme, ¿no? Entonces sería incorrecto decir que todos los habitantes de la India son hindús, ¿no? Que hay muchas religiones ahí, y la media están casi casi divididos en mitad y mitad, entre pues los que son hinduistas y los que son musulmanes. En su mayoría, por decir, en su mayoría. No tiene nada de malo que el señor Sergio Monroy le llame así, porque efectivamente es como si dijera, pues es que ese mexicano, fulán, pues sí, ¿no? Se refiere a los mexicanos, no nos llamamos de otra forma, somos mexicanos, efectivamente. Ahora bien, entiendo su enojo, ¿eh? Entiendo su frustración, entiendo su coraje del señor Sergio Monroy, el decir esto hacia el tal Ramazwami, por pues las que se ha aventado el muy infame de decir que va a invadir México y no sé qué. Ni se preocupe, amigo Sergio, este cuate no va a ganar, pero nada. Lo que sí es que otro que ha hecho estos planteamientos es Donald Trump, a quienes algunos compañeros aman y adoran aquí en Sin Censura, como el queridísimo Luis Orlando, quien comentaba ayer que le era la opción y etcétera. Bueno, pues él ya lo advirtió en una entrevista de hace un par de semanas, le dijo a una periodista que no le va a importar a él quién quede presidente. Si de pronto él decide mandar tropas a México, dice que para enfrentarse el crimen organizado lo va a hacer y que le va a valer madres. Así dijo, ¿eh? Así dijo Trump. Yo, yo, mire, más que Ramazwami, que es un pobre imbécil, porque eso es lo que es, ¿no? El tipejo ese que tienen, es un niño rico, el tal Ramazwami, es un niño rico al que todo se le ha dado peladito y en la boca, es un pobre imbécil, pero así un pobre imbécil. Tendríamos que preocuparnos por quien podría sí ser presidente de los Estados Unidos una vez más y que tiene este tipo de planteamientos. Ahora bien, hay que ser muy, muy claros con esta circunstancia. A Trump ya lo había intentado antes. Trump, Trump le preguntó a sus asesores y estuvo con el Pentágono solicitando que, pues, bombardearan a ciertos grupos del crimen organizado en México o coqueteó con la idea de una invasión y en el Pentágono le dijeron, no, señor presidente, eso no se puede hacer, discúlpeme, ¿no? No se va a poder, ¿no? Así de, varias veces le dijeron que, pues, que no se podía. Hay, hay un, hay un, ja, 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 don David, don David tiene en una actualización que le hizo de Apple a su computadora, cada vez que alguien desde la transmisión de David hace el pulgar arriba, le salen estos íconos, o si hacen esto, salen los globitos y etcétera. Le voy a pedir a don David que por favor revise su configuración y quite esa opción para que, pues, si tenemos a Trump saliendo haciendo esto, no, 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 vayas a pensar que nosotros le estamos dando un pulgar arriba, todo lo contrario, ¿no? Pero le decía, en el mismo Pentágono le dijeron que no se podía a Trump. Así que, querido amigo Sergio Monroy, con mucho respeto, ¿eh? De verdad, qué bueno que usted defienda hacia la patria, ¿no? Y que esté usted comprometido con los mexicanos. Yo le tengo mucho respeto a usted, le agradezco sus comentarios, me da, me da gusto ver que, que usted a sus 66 años diga, no animáis, ¿no? Que vamos a permitir que nos quieran invadir, porque esa es, esa es la lucha por la soberanía, ¿eh? Esa es la lucha sobre, por la soberanía. Yo le entiendo su comentario, aquí no se lo vamos a cortar, todo lo contrario, qué bueno que nos lo pone. Le digo, tengo que hacer yo este comentario en medio de un escandalazo que hay en este sótano desde el que transmito, por un grillo que no se calla. Y mire, estaba investigando mucho más al respecto. Los grillos detectan vibraciones, entonces cada que se acerca uno a ese grillo, a un grillo, pues se calla, obviamente. Entonces tiene que, es un trabajo de, de mucha paciencia, desde muy, muy temprano estoy intentando encontrarlo, pero no lo hallo, no lo hallo. Está en un recoveco tirándole hacia, hacia el techo, ¿no? Y no lo encuentro, no lo encuentro. También escuché que, bueno, más bien leí que hacen estos sonidos horrorosos tratando de competir con otros machos, ¿no? Entonces el, 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 el muy bobo cree que yo soy otro macho, que sin censura es otro macho, entonces mientras más fuerte hable yo, más le va a dar este, así, porque cree que estamos nosotros tratando de, de buscar a pararnos con otras hembras, no imagínese. A veces le digo, ah, mire, ya, ya está, se cayó por, por, que hablamos más fuerte que él, ¿no? Pero mire, ahí está, ¿no? Yo le ofrezco disculpas que, pues tengamos que enfrentarnos a la fauna de Kansas City, Missouri. Así es, así es Kansas City. Se nos meten a veces, a veces algunos roedores interesantes, ahí, vemos muchos tlacuaches, los tlacuaches son muy bonitos, el tlacuache tiene una gran historia prehispánica, el tlacuache es el prometeo mexicano, o el prometeo prehispánico, ¿no? Para las culturas prehispánicas, el tlacuache fue el que le enseña a los seres humanos el fuego, el que se roba el fuego de los dioses con su cola, por eso es que la cola de los tlacuaches, o las, así le dicen los españoles, las arigüeyas, ¿no? De los tlacuaches está, de acuerdo a la mitología prehispánica, está pelona, ¿no? Está porque el tlacuache habría encendido su cola con el fuego de los dioses para llevársela a los seres humanos. Hay tantas circunstancias bonitas respecto a nuestros, nuestra fauna de esta, de este gran continente, y ni se diga de los crillos, pues ya lo sabe usted lo importante que son para la tradición prehispánica, ¿no? Pero importantísimos, importantísimos, pero también eran utilizados por algunos dioses rivales, diosas rivales a Huichilopochtli, ¿no? Como una plaga para la, para su gente, ¿no? Eso se ha planteado muchas veces, como es que en el largo trayecto de Tenoch y su gente junto con Huichilopochtli desde Aztlán, se enfrentaron a muchas plagas de langostas, por su, se fue el nombre de la hermana de Huichilopochtli, fue que la hermana de Huichilopochtli lo odiaba y trataba siempre de detenerlo, bueno, pues utilizaba a estos señores igual, me está intentando detener ese capulín, pero no lo va a conseguir, señoras y señores, oh no, oh no, pero bueno, muchas gracias por mandarnos sus voces del pueblo, ya lo sabe, así, ah, por cierto, el primer comentario que aunque corto, estuvo muy interesante, del señor, te le voy a decir cómo se llama, porque no, nos lo mandó aparte, no lo dijo al aire, no lo dijo al aire, pero Benjamín Muñoz, ah, el querido Benjamín Muñoz, nos comenta que efectivamente la gente que trabaja en el campo está cubierta de la cabeza, pero yo tengo entendido que efectivamente tienen que tener sombreros, utilizan sombreros muy grandes como esta señora, más no el cubrebocas, ¿no? O sea, igual se pueden poner una mascada alrededor del cuello, porque es donde pega duro el sol, ¿no? Entonces tratan siempre de estar bien cubiertos de la cara, ¿no? Pero aquí está muy rara la cosa, yo creo que miren, si verdaderamente quisieran participar en un comentario con esta señora a la que le encanta la payasada, pues se quitan la gorra, se quitan el sombrero, se quitan la mascada ahí, el paliacate, y hablan abiertamente, no tendrían por qué estarse escondiendo. Esa señora que aparece en pantalla junto a Xochitl Galvez, está completamente ataviada, no se le ven ni los ojos, no se le ven ni los ojos, no se entiende qué es lo que está pasando ahí, si ahora que no le ponemos audio, no sabemos con quién está, parece un ninja, ¿no? O sea, con mucho respeto para la señora, quien siento pues utilizada por los panistas, por esos infames que les abrieron las puertas de los ángeles, infames, infames hijos de su mal dormir, ¿no? Dice tapiz que Xochitl parece espantapájaros, me acordé de la Dorothy, ¿no? Del hombre de Ojalata, pero bueno, del león, del mago de Oz, aquí cerca, como a dos horas de aquí de Kansas City está, el pueblo en el que supuestamente se inspiraron para la historia del mago de Oz en Kansas, pero exactamente como espantapájaros ahí Xochitl, y mire, pues evidentemente le digo, si yo voy a hacer un comentario, pues lo hago así, con mi cara, ¿no? Imagínense que yo saliera aquí a Sin Censura, ¿sí, no? Así diciendo, sí, pues bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, a Sin Censura, con Vicente Cerrando, pues no, ¿verdad? Aquí estamos, abiertamente, compartiendo micrófonos con los chapulines, pero bueno, ahí están los números en pantalla, por favor, mándenos sus voces del pueblo al 773-475-7214, si nos manda sus videos desde México o desde cualquier parte del mundo, le pido por favor que nos los envíen a este número, pero que les agregue un 001, 001-773-475-7214. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Y hablemos un poco más, si podemos, si usted sabe, mándenos también información sobre las nuestras culturas prehispánicas, le digo, hay tantas circunstancias, muchas veces me corriguen, no, es que esto no es así, hay que ser perfectamente honestos, ¿no? Hay, los mitos los entendemos de formas distintas a nivel mundial, ¿eh? No solamente los mitos prehispánicos, los entendemos de formas distintas, alguien va a poder decir, no, es que el Tlacuache hizo esto y no sé qué tuvo que entrar a tal bosque, bueno, se lo entendemos perfectamente, ¿no? No, es que los chapulines sí atacaron al pueblo de Tenocha en su paso, en su llegada a lo que sería Tenochtitlán, pero usted me puede corregir, la realidad es que hay muchas, muchos mitos allá afuera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos pendientes y listos para llevarle a usted la noticia, muchas gracias a Benjamín, muchas gracias a Sergio, los queremos, les agradecemos que nos echen estos mensajes, y estamos más que listos para transmitirlos aquí en Sin Censura. Hay más, hay más, le pido al equipo noticia, los que nos echen estos dos, a la Gracias.